Ese es el tema. ¿Y ahora qué? ¿Va a ser posible desbancar otra vez a Red Bull? Pues espero que sí, pero también mi coherencia y mi realismo me dice que va a ser muy complicado, que yo creo que en cuanto volvamos a circuitos un poco más normales como este de Suzuka o los que vienen después, siguen siendo el equipo a batir y durante todo el año no es que hayan sido el equipo a batir, sino que nos han batido por mucho, por mucha diferencia. Y me hace pensar que podría seguir siendo el caso y que va a ser muy difícil volver a ganar una carrera aquí a final de temporada.